Bueno amigos, pues ¿sabían que el metano es el segundo gas de efecto invernadero más grande después del dióxido de carbono? Y las vacas son responsables de una parte considerable de ello. ¿También sabían que el ganado contribuye con más del 14% de las emisiones globales de este gas de efecto invernadero? Bueno, y ahora si te dijera que existe una forma innovadora de reducir esas emisiones, la Universidad de Guelph, aquí en Canadá, justo en Ontario, de hecho como a una hora de donde vivimos, como a una hora de donde vivimos, estima que las vacas lecheras canadienses liberan hasta 1.7 libras de metano al día. Frente a esta crisis, algunos países como Nueva Zelanda están tomando medidas pues muy audaces al anunciar que comenzarán a agravar a los agricultores por las emisiones de metano del ganado a partir del año 2025. Obviamente esto fue una medida que ha causado muchísimo revuelo entre todos los ganaderos, pero aquí es donde la historia se pone interesante. En Canadá, una empresa genética llamada CMAX o CMAX, en colaboración con la Agencia de Registro de Leche del país, ha puesto en marcha una solución innovadora basada en la investigación de científicos canadienses. Están vendiendo semen bovino que tiene un riesgo de bajo metano. CMAX o CMAX proyecta que este rasgo podría reducir las emisiones de metano de la manada lechera de Canadá en un impresionante 1.5% anual y para 2050 ese número podría saltar hasta un 30%. Lowit, ganadero de aquí de tercera generación del IND en Ontario, comenzó en junio a inseminar artificialmente a 107 vacas y novillas con el primer semen de toro comercializado con un rasgo genéticamente de bajo contenido de metano. CMAX es la empresa genética que vendió el semen a este granjero y en primavera van a empezar a comercializar semen con el rasgo de metano en 80 países. El Departamento de Agricultura de Canadá dijo que aún no había evaluado el sistema de evaluación del metano subyacente al producto, pero que la producción de las emisiones del ganado pues eran extremadamente importantes. También varios granjeros lecheros en Reino Unido, Estados Unidos, Eslovaquia, también están probando este nuevo enfoque. Algunos expertos de la industria expresan preocupación, sugiriendo obviamente que si las vacas eructan menos metano, podrían enfrentar problemas digestivos. ¿Pero cómo funciona exactamente? Bueno, se dice que los microorganismos en el estómago de las vacas son en parte obviamente responsables de la producción de este metano. Estos microorganismos descomponen la fibra vegetal, un proceso que, aunque es esencial para la digestión, pues produce metano como su producto, pero pues es algo natural. Pero, ¿y si pudieran cambiar esa ecuación? Bueno, pues aquí es donde la genética entra en juego. Los científicos están buscando modificar los genes de las vacas para reducir la cantidad de estos microorganismos productores de metano. La idea suena casi sacada de una novela de ciencia ficción de estas de Hollywood, pero es real y está sucediendo, y eso es lo más preocupante. Y lo que estas vacas, y obviamente estas vacas genéticamente modificadas, no solo podrán ayudar a reducir supuestamente las emisiones de gas de metano, sino que también podrían ser más eficientes en términos de producción de leche y de carne. Dos pájaros de un tiro. Estos proyectos de modificación genética, obviamente no son baratos. Hay muchísimo dinero y recursos invertidos en estas investigaciones. ¿Y quién financiará estos proyectos? ¿Quién está pagando? Bueno, ¿adivina qué? La industria láctea y de carne. ¿Pero qué pasa con las alternativas? Se han propuesto soluciones menos radicales para reducir las emisiones de metano de las vacas. ¿Cómo cambiar su dieta o introducir suplementos alimenticios que reduzcan la producción de metano? Además, con la creciente popularidad de las dietas basadas en plantas, del veganismo y del vegetarianismo, y la innovación en las alternativas de la carne, ¿es realmente necesario modificar genéticamente a las vacas? Bueno, las maravillas de la ciencia y la tecnología nos han traído a un punto en el que podemos modificar genéticamente a los animales para cumplir con objetivos específicos y con antojos. En el caso de las vacas, reducir las emisiones de metano, supuestamente. Pero a medida que avanzamos en este camino, surgen muchas preguntas inevitables y fundamentales. ¿Cuáles son los efectos en los seres humanos? ¿Es realmente seguro para las vacas? Bueno, comencemos con el bienestar de las vacas. El proceso de modificación genética implica alterar el código genético, obviamente, del animal para alcanzar un objetivo específico que es reducir el gas. Aunque la intención es positiva, desde un punto de vista medioambiental y tomando en cuenta todo lo que estamos viviendo con el calentamiento global, pues es crucial entender que cualquier intervención en la genética natural de un ser vivo puede tener repercusiones imprevistas, como hablábamos con los mosquitos. Algunos especialistas argumentan que modificar el sistema digestivo de las vacas podría resultar en problemas de salud a largo plazo y afectar obviamente la calidad de vida del animal. Probablemente tengan problemas gastrointestinales que necesiten ser tratados y necesiten más medicamentos o antibióticos que obviamente pasan al animal. Y como hablábamos del problema de la resistencia a los antibióticos, llegan a nosotros y adivinen qué. Nos siguen haciendo resistentes a ciertos medicamentos porque ya se lo pusieron a los animales. Ahora, traslademos el impacto en los seres humanos. Si consumimos productos de vacas modificadas genéticamente, ¿hay algún riesgo asociado? Bueno, supuestamente, los científicos, hasta la fecha, la mayoría de las investigaciones sugieren que los alimentos derivados de organismos genéticamente modificados son seguros para el consumo humano. Sin embargo, se ha argumentado también que podríamos no ser conscientes aún de los efectos a largo plazo porque no todos los animales los están modificando, pero ya empezaron. Entonces, aún no sabemos qué consecuencias van a traer estas vacas modificadas a nosotros con esa modificación. A nivel socioeconómico, también debemos considerar cómo este avance afecta a la industria y al consumidor, a nosotros. Si las vacas modificadas genéticamente se convierten en la norma, aumentarán los precios de la carne y de la leche debido a los costos, obviamente, de investigación y desarrollo porque no está invirtiendo la industria cárnica tantísimos millones para investigar y no remunerarse. Obviamente, están buscando remunerar. Todos los derivados de la leche van a encarecerse y la carne también. También hay que tener en cuenta las cuestiones de biodiversidad. Si adoptamos masivamente una sola variedad genéticamente modificada de vaca, podríamos reducir la diversidad genética del ganado, lo que podría tener consecuencias también inesperadas en el caso de enfermedades o cambios ambientales. Y aquí viene una pregunta crucial. Si la modificación genética es efectiva y reduce significativamente las emisiones de metano, ¿estaríamos dispuestos a hacer concesiones en otros aspectos, como la diversidad genética o la modificación en más especies para beneficio humano interfiriendo en la naturaleza y en la salud? ¿Ustedes estarían dispuestos? No, Alba. Y luego, a mí esto se me hace una verdadera tontería. Te voy a decir por qué. Me llamó mucho la atención este tema. Y también es... Bueno, sí es cierto. Cuando las vacas eruptan, producen gas metano. Claro. Que es contaminante. De la contaminación que produce la ganadería, ¿qué porcentaje corresponde de esa contaminación a los eruptos de las vacas por gas metano? Tengo aquí la respuesta. Básicamente, ese porcentaje es del 14 al 18%. Sí. Eso. O sea, es que... Sí, van a reducir un 14% la emisión de gas metano. Ahora, la verdadera contaminación contaminación de la producción de la industria cárnica no son los eruptos de las vacas. No. Eso es una tontería. Y ahora... Ok. Las vacas producen ese 14%. No se los voy a quitar. No se los voy a discutir. ¿Pero por qué? Porque tenemos enormes cantidades de vacas para nuestro consumo. Claro. Unas vacas en pastoreo. No puedes tener tantas vacas en pastoreo como están en esas granjas que no las dejan ni moverse con la crueldad animal. Sí, claro. Ese es el verdadero problema. Ahora hay otro. Si las tienes libres, ¿cuántos bosques necesitas cortar para poder tener ahí esas vacas? ¿Cuántas hectáreas de bosque no se...? No, se hacen. ¿Cuántas hectáreas de bosques no se pierden cada año para convertirlas en pastizales y granos para los animales? Ahora, no, pues vamos a eficientar. No las tengo a pastoreo. Las tengo encerradas, estabuladas, pues. ¿Qué clase de vida es esa para un animal? Pero lo siguiente es... Tengo aquí también esos estudios. ¿Cuántos kilos de grano se necesitan para producir un kilo de carne? Para producir un kilo de carne bovina se requieren en promedio de 6 a 10 kilos de grano. Sí. O sea que por nuestra terquedad de querer comer a fuerza carne todos los días, estamos echando a la basura o convirtiendo un kilo de carne que pudo haber sido 10 kilos de granos. O sea, si no todos comiéramos tanta carne, no habría problemas de desabasto alimenticio. No habría hambruna mundial. No, de hecho hay unos números de que en Alemania comen alrededor de 7 kilos a la semana de carne. O sea, es casi un kilo diario por persona. Y hay mucha gente que dice yo soy vegana, entonces está tantito peor porque hay gente que está consumiendo de más, ¿no? Y luego, como yo le decía a Víctor, cuando estábamos viendo estos números y que le dije, es que es más injusto también que se le eche la culpa a las vacas y que digas, es que las vacas emiten el 14%. Ok. Pero ¿por qué no en vez de modificar a las vacas, modificas las fábricas que son el real problema? ¿Quiénes emiten más gases de efecto invernadero? Porque no te vas a las grandes fábricas que están contaminando a diestra y siniestra no solo el aire, el agua, la tierra. Modifica eso. Eso se puede modificar. Ya tienes lo de las vacas. Las tenemos en pésimas condiciones. Ahora les vas a modificar el estómago. Sí. Y encima de eso, ya de por sí la Organización Mundial de la Salud había clasificado a las carnes rojas como potencialmente cancerígenas por todos los químicos y los procesos químicos que hay detrás de producir un kilo de carne. Ahora, a eso, agrégale carne de laboratorio del señor Bill Gates que ya está probada y comercializándose en Estados Unidos y carne genéticamente modificada para todo mundo. O sea, solamente para decir que contamina 14% menos cuando el problema no es ese. Ahí está nuestro bello Nipi saludando a todos por cierto. Dice nuestro amigo Charlie Can en las fábricas no producen metano. No, no producen metano pero producen otros gases de efecto invernadero que también son dañinos. Entonces yo creo que antes de empezar a modificar a los animales deberíamos modificar otras fuentes de contaminación y dejar en paz a los animales porque al final del día van a terminar en nuestro organismo si nosotros nos comemos esos animales modificados. Muchas gracias a nuestro amigo Meteor Dreams por tu super chat amigo. Dice, ¿qué opinan de lo que pasó en Ecuador durante la visita de Eduardo Verástegui y su son of freedom? No, no tengo el contexto. Yo, bueno, de Ecuador hemos estado viendo las noticias que desafortunadamente están ahorita en todo el mundo con el asesinato del precandidato a la presidencia.